¿En qué realidad estamos? Le leo, tasa de letalidad 3,85% de la primera en el país, tasa de incidencia luego de emisiones y salta, tasa de mortalidad es 1.417 sobre un millón de habitantes, en muertes confirmadas luego de Chacu y Chubut, pacientes recuperados, que hay que darle el voto también al equipo de salud que han recuperado casi 23.000 pacientes, después de Entre Ríos y Santiago del Estero, casos confirmados, 28.632 después de Salta, Tierra y Fuego y Santiago del Estero, que usted está haciendo alusión, esos son los datos confirmados hasta este fin de semana. Un dato que quiero leer acá, que empezamos, de los 1.108 fallecidos determinan un índice de letalidad del 3,85%, que es el más alto de la República Argentina en la actualidad. Hoy, hoy, la positividad diaria es del 27%, que es gravísima, porque la positividad promedio para avanzar con un análisis exponencial, exponencial que usted siempre me pregunta, al inicio de la pandemia es del 31%, ¿sí? Al inicio de la pandemia, ¿qué hemos hablado? Hablamos siempre del octubre del año pasado, cuando la cúspide fue con casi 320 casos y hoy estamos en 280 y moneda. La Organización Mundial de la Salud sugiere mantenerla por debajo del 10%. Usted saque su conclusión. Claro, estamos muy por encima. Ahora, Rubén, con toda esta información que usted nos está dando, ¿sí? ¿Estamos en estado de alerta o no? Hace un mes que nos venimos conociendo por las tablas, conociendo para cualquier interpretador del medio periodístico, porque son pocos los que recogen la notificación de AMRA, tradicional, regional, Jujuy, como lo dijimos, no estamos en etapa de alerta, estamos en una etapa, si hubiera otro color de gravedad por encima del rojo, lo estamos, primero. Segundo, que nosotros ya dijimos que la crisis sanitaria ya es del año pasado, en el momento que nosotros hemos presentado la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, hicimos un pronto despacho y, bueno, ya se van a instalar otras medidas legales que pronto se van a enterar que las autoridades del Ministerio de Salud van a tener que responder. No estamos en estado de alerta, estamos en un estado gravísimo, no puedo usar otro término porque cuando uno sale sería más bien de muchísima preocupación cercana al pánico. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No hay camas, no hay elementos de protección personal, entregan elementos de protección personal en los lugares que hacen proselitismo dentro de un hospital, es vergonzoso. Es la segunda vez, el año pasado, cuando yo ingresé y en este momento, hace una semana me entregaron los elementos de protección correctos, son de mala calidad, los pacientes se mueren en sus casas, y así muchos detalles más que ya lo venimos repasando. ¿Qué es lo peor de todo esto? Que inauguran elementos sanitarios en la puerta de un hospital haciendo la panfleteada, perdón la expresión, porque esto ya es un término político y vulgar de la política actual jujeña, porque es muy vulgar la política jujeña, ¿sí? Entonces, panfletean un hospital, ¿a usted le parece? Se burlan de la salud pública de la provincia de Jujuy. Estos elementos tendrían que pasar por un juez de turno, que los juez de turno están pintados al óleo. Bueno, lamentablemente es así. Digamos las cosas como son. El médico de Jujuy y todo el sistema de salud, y todos los trabajadores, así como ustedes, tienen la obligación por ley de ser protegidos. Tal cual. Esto no se está dando. O sea, con todos estos parámetros que usted acaba de detallar, no están dadas las condiciones para llevar adelante campañas políticas ni campañas de ninguna naturaleza. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Alto Comedero y soy orgulloso de vivir en Alto Comedero. Si después me ofrecen un cargo político, me río, porque así pasa en esto. ¿Para qué? Para hacerlo callar al que habla y dice la verdad. Yo voy a seguir viviendo en Alto Comedero. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el frente de mi casa se inauguró una suerte, una suerte de centro de salud, donde le regalaron motos a los emprendedores de salud, que son el caballito de batalla de ellos. ¿Para qué lo inauguraron? Para que venga el futuro diputado en salud, que maneja el COE, que eso también es lamentable, es una política de salud lamentable. Pusieron una suerte de centro de salud que ahí está. O sea, la inauguraron, se sacaron fotos y se acabó la historia. ¿Y eso está cerrado? Señores, estamos en presencia de gente que se burla de la salud pública y privada de la política de salud. ¿Por qué digo privada también? Porque son los gestores de algunas empresas para sacar rédito de la situación en cuanto a lo económico. Ahora, Sergio, a ver, todo esto que usted nos está diciendo, el AMRA, perdón Rubén, el AMRA, ¿sí? ¿Lo ha dicho formalmente? No, la AMRA Nacional hoy no moviliza a sus médicos, sin ánimo de crear conflicto entre los sindicatos. ¿Nosotros qué vinimos promulgando? Por ejemplo, denuncien el Ministerio de Trabajo que ningún sindicato que dicen que son de la salud lo hizo. Nosotros lo hicimos al año que empezamos a trabajar con la personería gremial nacional y no prestada. Primera, usted léalo por donde usted quiera. Segundo, la AMRA Nacional se manifestó con 10 comunicados y este, hasta el viernes o hasta el lunes, estamos elaborando un comunicado que vamos a pedir algunas medidas hegemónicas desde el gobierno nacional. Vamos a nacionalizar el conflicto. Lamentablemente, las autoridades que hoy están a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy se tendrán que acercar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Abandono de pacientes, falta de recursos, de elementos, de protección personal. ¿Sí? Mala información a la población. ¿Y respecto al tema campaña de vacunación? Ya le digo, perdón, ¿no? Responsable de la diseminación del virus. Y le explico por qué. Hace dos semanas fueron a inaugurar una sede, que no puedo decir un partido político porque es que tiene bases. Se burlaron de sus bases. Implementando, cerca del Hospital de Palma Sola, una sede. Cuando lo menos que hicieron es visitar el Hospital de Palma Sola. Y se lo digo a él, que no lo conoce. Yo le voy a pasar un documento en donde se hace ejercicio ilegal de la medicina. ¿Qué juez se promulgó? Nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, son todos partidarios. Lamentablemente, esa es la situación. Eso es lo que dice AMLA. Y AMLA Jujuy, ¿sí? Va a nacionalizar en conflicto con las consecuencias que el Ministerio de Salud lo involucra. Nosotros no tenemos por qué enfrentarlo con el gobernador de la provincia. Si pudiera usar otro término, lo usaría. Porque la soberbia, la falta de educación, la falta de respeto, y que se bubla del sistema de salud, no podemos ir. ¿Por qué? Porque va a venir cualquier juez y me va a llevar a la justicia a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo algo. Bueno, hay colegas suyos, hay colegas suyos que por decir algunas cosas le tiraron encima a la oficina anticorrupción. Bueno, yo le voy a dar hoy un dato puntual. El 12 de junio del año pasado yo tuve un accidente en la puerta de mi casa. Sí. A media cuadra. Se me dio vuelta el auto. También tengo material. Cuando antes venían a mi casa a tocar el timbre a mi casa a ver si estaba yo o si estaba mi esposa sola. ¿A usted le parece eso? No, una locura. ¿A usted le parece? A mí se me dio vuelta el auto y el SAME, con mucha decencia, porque hay que respetarlo al SAME, está callado el SAME. ¿Por qué? Porque ahí tienen un personaje nefasto de la salud jujeña que ahora se retiró. Con la complicidad del caso. Entonces, ahora pasó a ser médico de guardia. Claro, cuando antes tenía que poner sus responsabilidades como corresponde, no lo hizo. Entonces, se pelearon por un cargo en la plataforma política de salud de la jujeña, de jujuí. Por eso se retiraron. Entonces, ¿cuál es el problema? Como en jujuí somos pocos y nos conocemos mucho, a las cosas hay que decirlas. Y después, si uno se los dice, se lo dice, se lo dice, no nos vamos a ir jamás, pero los abogados sabrán lo que van a hacer a modo nacional. jujuí tiene que saber y los médicos, afiliados o no a AMRA, hoy le puedo decir que el conflicto se va a nacionalizar desde jujuí. Ahora, en canales, sí, pará. Sí, sí, no, Rubén, a ver, cuando usted dice que el conflicto se va a nacionalizar, ¿quiere decir que las acciones legales las van a plantear directamente en la capital federal o van a haber acciones gremiales de acción directa en la provincia? Nosotros tenemos una delegación provincial del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí. que asistió a recibirnos. Le agradezco mucho que no hayan recibido, que no van a recibir. Los abogados están en ese proyecto. Sí, porque la salud de jujuí no es una panfleteada en un hospital. Discúlpeme la expresión. Los médicos, ¿sabe qué hacen? Se callan. ¿Por qué? Porque los persiguen. Cuando nosotros hacemos persecución laboral, no estamos hablando de Rubén Camaño, persecución laboral. Es un aspecto personal. Nosotros vamos a ir al conflicto colectivo que fácilmente nosotros tenemos para demostrar diez persecuciones laborales en la justicia y este término se lo doy a ustedes en la justicia federal, señores. Vamos a ver hasta dónde llega la omnipotencia de algunos personajes de esta gobernación y aparte de eso de algunos políticos que hacen caso omiso de que de su personalidad de valentía contra el sexo distinto. Por eso el día sábado cuando dimos nosotros una nota estamos indignados, indignados. Esto lo tienen que saber que el conflicto se va a nacionalizar, señores, desde la AMRA nacional y que ningún gremio en Jujuy se puso los pantalones para poner el pecho a la población de Jujuy. No protegen ni sus trabajadores, imagínense usted. Claro. Imagínense usted.